Por medio de este video, me encantaría comentarles que voy a dejar el fútbol profesional. Llegó el momento que nadie quería. Creo que es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. A través de sus redes sociales, Claudio Bravo anunció su retiro del fútbol profesional. Con 41 años, el bicampeón de América deja atrás una carrera memorable. Un 10 de abril de 2003 y con apenas 19 años, el portero hizo su debut con Colo Colo ante Independiente de Medellín por Copa Libertadores. 13 días después, se estrenaba en el Campeonato Nacional ante Deportes Puerto Montt. Pese a iniciar su carrera con un traspié, Bravo no bajó la cabeza y desde su inicio mostraba condiciones para ser el titular del Arco del Cacique, donde disputó 133 partidos y tuvo su momento de mayor gloria en la final de la Apertura 2006, donde consiguió el título ante la U, siendo figura en la tanda de penales. Da y en más, el capitán dio el salto a Europa, a la Real Sociedad, brillando con los vascos, hasta llegar al FC Barcelona, donde ganó la Champions League y el premio Zamora el año 2015. Su estelaridad con los culés lo llevó a ser pedido por Pep Guardiola y llegar al Manchester City, donde estuvo hasta llegar al Real Betis de Emanuel Pellegrini el año 2020, el último club de su carrera. Y cómo no hablar de su brillante trayectoria en el Arco de la Roja. Bravo fue el clave para la obtención del Bicampeonato de América en 2015 y en 2016, siendo fundamental en ambas tanda de penales, donde la Roja derrotó a la Argentina de Lionel Messi. Con la selección chilena, Bravo disputó 150 encuentros y dos Copas del Mundo. Señores panelistas, es Claudio Bravo, el mejor arquero de la historia de Chile. A ver, acá en el panel tenemos, me imagino que todos tienen una opinión muy similar de lo que es la carrera de Claudio Bravo, pero lo llamativo es que hablamos de distintas edades, de distintas generaciones aquí presentes, y el concepto es uno o dos, pero no hay nadie que pueda hablar mal de lo que ha sido la carrera de Claudio Bravo, o me equivoco, alguien en el panel piensa lo contrario. Por ejemplo, Johnny, bueno, tú compartiste mucho con él también, ¿qué te generó esta noticia? No, yo lo esperaba en parte, fíjate, por la edad, porque de pronto no tuvo tanta regularidad en el último periodo, porque arrastró una lesión mucho rato también, la lesión del gemelo, pero conclusión es que terminó de buena forma, terminó siendo el arquero de la selección, terminó siendo el capitán de la selección y titular a los 40 años, entonces, y jugando a una Copa América más encima. Y bien. Y bien, a buen nivel, eso habla muy bien del profesionalismo y todo lo que hizo en su carrera, y redundó en lo que fue, valga la redundancia, digo, lo que hizo durante todo el tiempo, un tipo muy profesional, fuimos, primero disputamos, fuimos compañeros de selección, de hecho, con el Tata acá a los 21 años, una cosa así, en la primera sub-23, después disputamos muchos clásicos en contra, en esa época del 2000, 2001, 2, 3, 4, hasta que se va, Claudio, el 6, yo me voy al 5, y después coincidimos en la selección también, después viene la época buena en la selección, donde también coincidimos, y ahí ya estaba consolidado, ya estaba en la Real Sociedad, cuando empiezan a llamar de nuevo a la selección, y como que existe el murmullo que lo quería el Barcelona, y como que todos decían, no, no se va ni a parar al Barcelona, no, no se va, estás loco, si estás jugando en la Real Sociedad, nomás cómo vas a pegar el salto de la Real Sociedad al Barcelona. Y resulta que llega el Barcelona, y estábamos juntos, me acuerdo que jugaba un partido, me tocó jugarlo a mí, me acuerdo, en Valparaíso, contra Irlanda, parece, una cosa así, antes del Mundial, y me cuenta que estaba confirmado lo del Barcelona, que todavía no se hacía público, pero ya estaba confirmado, lo felicité, obviamente, y de ahí fueron solo cosas positivas para él, pues, no sé, somos un país chaqueteros, per se, ¿cachai? Lamentablemente, ya escuché un rato a algunos comentaristas, oye, pero es que jugó en el Barcelona, pero no era titular, el titular era 3C, oye, pero es que jugó en el City, pero tampoco era titular, el titular era Aerson, compadre, jugó, como madre, jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época, jugó en un Barcelona que ganó todo, terminó siendo titular en la Liga Nacional, ganando incluso el trofeo a Zamora, jugó siendo titular en campeonato y siendo campeón en el City también, y siendo con el City que ganó todo, y eso, qué mejor broche de su carrera, y a nivel de selección, no, pero es que el cóndor atajaba más, compadre, el cóndor no le llegó ni a los talones a Claudio Bravo, ni a la uña del dedo chico, el pie le llegó con todo el respeto que se merece acá, todos los años que jugó, todos los partidos que jugó, y fue el único arquero en la historia de nuestro fútbol que ganó algo, y eso algo fue dos Copa América siendo titular, siendo capitán, y para redundar todo esto, atajando en definición a penales, por tanto, si hay alguien que quiera cuestionar si es o no el mejor arquero de la historia, yo creo que no tiene validez y no tiene por dónde cuestionarse. Johnny, tú también tienes tu historia con la selección chilena, pero ¿crees que tu rol en la selección hubiese sido de mayor protagonismo si es que no te hubiese tocado esta generación compartida con Claudio Bravo? No sé, si mi abuelito hubiese sido mi abuelito, a lo mejor hubiese sido una historia distinta, pero nada, hoy por hoy se habla, hay que hablar de Claudio, es lo que hizo él, y yo feliz de haber compartido tanto tiempo con él, con el mejor arquero de la historia en nuestro fútbol, siempre como que me cargaban, o sea, que era el que yo le hice banca a Claudio, Pamplino, o sea, compartí el puesto con el mejor arquero de la historia en nuestro fútbol, compartí el puesto con el arquero del que defendió al Barcelona y el que defendió al Manchester City y ganaron todo a nivel mundial, entonces, yo lo recuerdo de esa forma, nos sentamos juntos prácticamente todo el periodo, todos los años que yo estuve. ¿Siempre tuvieron buena relación? Siempre tuvimos buena relación, de hecho, siempre que jugó él, siempre fueron los mejores veos, deseo, digo, perdón, en pose, también atajaba. Sí, la mano, la mano. Sí, la mano, pero bueno. Después, a veces le decía, ya ir los veos o no, si no lo cuentes, por eso se vino. Y siempre fue el mejor, o sea, siempre fueron los mejores deseos para que rindiera, porque le iba bien a él y no iba bien a todo, y viceversa, o sea, cuando me tocó reemplazarlo por lesión, que me tocó un par de veces, también, o sea, sinceramente, siempre fue lo mejor. Creo que nos tocó también coincidir en la mejor selección en la historia de nuestro fútbol. Se puede rebatir con otra, pero por último fue la que ganó algo. Y eso es lo que queda, eso es lo que queda, haber estado con el mejor en nuestra historia. Y de hecho, creo que está entre los mejores cinco futbolistas también de nuestra historia.